Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal y este es un tema realmente muy serio que quiero tocar. Habiendo terminado el Mundial ayer, el día de ayer domingo y con Argentina conservándose campeón, hay que hablar de un tema grave y un hecho gravísimo que es los 5 penales que le cobraban a Argentina. A Argentina le cobraron 5 penales en los partidos del Mundial, en 7 partidos del Mundial. Un hecho histórico que nunca en la historia de los Mundiales se dio que le pitaran tantos penales a favor a una selección. Y quiero deschavar, revelar, contar la verdad, aún siendo argentino, pero poniendo la cara y diciendo la verdad de lo que pasó, contando la verdad de por qué a Argentina le cobraron 5 penales, por qué tantos penales para Argentina. Bueno, hay que decir la verdad, la FIFA le cobró 5 penales a Argentina durante el transcurso de los 7 partidos. En el Mundial, simplemente, porque fueron penales hermano, fueron penales. ¿Qué más querés que te diga? Ya está, corta, corta la bocha. Los penales fueron penales, o por lo menos en su mayoría. Ahora vamos a ver uno por uno, pero ya dejen de bokear todo lo que están acá. Hay un montón de anti-argentinos y anti-Messi que la verdad que están bastante dolidos. Y los veo en todas las redes sociales, hablando, basurdeando, basurdeando. A ver, maestros, vamos a hablar la verdad, vamos a ser sinceros acá, más tranquilos, más relajados. Argentina ayer se consagra en Qatar 2022, siendo el mejor equipo de los 32 que participaron en ese Mundial. Por escándalo, por lejos. Sin más, ayer jugó la final contra el anterior campeón del mundo, contra Francia. Un equipazo, que en la previa todos decían que era más equipo, que nos iba a pasar por arriba. Yo me hago cargo que en la previa al Mundial le tenía miedo a Francia. Pensaba que era incluso más equipo por cómo venía, por las figuras, por todo. Pero lo cierto es que ayer lo pasamos por arriba, a Francia de principio a fin. Argentina no gana 4-0 esta final por estas cosas que tiene el fútbol, que no pudo concretar cuando estuvo el momento a favor, cuando estaba 2-0 arriba. Y que se distrae 2 minutos y Francia que tenía hielo en la sangre, que no había hecho nada. Se destapa y Mbappé, que es una bestia, mete 2 goles, el segundo un golazo. Y el partido ya lo que sabemos, a sufrir todo. Pero Argentina no quita que hizo un Mundial excepcional. Y que los partidos no los ganó por ayuda arbitral. Que no los ganó porque la FIFA quería que Gares. Los ganó porque fue el mejor equipo de la cancha. Y además quiero decir, no es que le pitan los penales solamente porque fue superior. Le pitan los penales porque Argentina era una aplanadora que iba al frente todo el tiempo. Y para que vos te cobren un penal, ¿sabes qué es lo que tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer, bueno, pisar el área rival. Y Argentina era el equipo que más veces atacaba y más pisaba el área rival. Y más sometía a su rival. Si no, miren esta estadística, la cantidad de tiros al arco que tiene Argentina. La cantidad de córneres a favor. Que esto obviamente no te muestra todo el partido. Pero tiene un panorama de lo que atacaba Argentina las veces que llegaba y cómo llegaba. Y queda realmente incisivo. Si hay algo que se le puede cuestionar a esta Argentina. Es que no fue preciso en los metros finales. O que no fue tan explicado en la definición. Porque realmente hay varios partidos. Como el de Australia. Como el de Holanda. Como mismo el de ayer de Francia. Que Argentina no tendría que haber sufrido. Tendría que haber ganado por dos, tres goles más. Porque realmente la socación la generó. Entonces esto lo digo porque hay muchos haters de Argentina y de Messi. Mucho, no quiero dar nombre, pero mucho mexicano. Mucho español que quedaron medio dolidos. Dos, no todos, pero mucho. Y la verdad es que muchachos. Lección número uno del fútbol. Si vos te quejas porque Argentina le cobra los penales. Si a España o a México no. Es porque México y España. Vamos a decir la verdad. Para llegar al área rival. Casi que tenían que pasar por a Duana. Tenían que pedir el permiso de un juez. Porque no pisaban el área. Entonces así. Obviamente no te van a cobrar penales. Y así obviamente a Argentina le cobraron un montón de penales. Cosa por el contrario que Argentina sí hacía. Así que nada. Pero bueno. Vamos a repasar uno a uno. Porque están bastante cuestionados todos. A ver. Primer penal. Penal contra Arabia Saudita. Yo ya lo dije en un video y lo tengo grabado. Que para mí ese penal no es que no es. Yo no lo cobro. Pero viendo los penales que se fueron cobrando en esta Copa del Mundo. Y con el VAR. Que algunos fueron por roces, por mínimos, polémicos. Es un penalazo. Porque acá le cobraron. A Cristiano Ronaldo cobraron dos penales. Que vos sí, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué penal le estás cobrando? Uno contra Uruguay y otro contra Ghana. Después a Irán le cobran también un penal rarísimo. Y se dieron muchos penales que fueron así, mínimo. Entonces, si cobras esos penales y ese es el parámetro. Este penal, este agarrón contra Paredes es un penalazo. Hay que cobrarlo. ¿Lo agarra? Sí. ¿Lo tira? Sí. ¿Es un penalazo? Bueno. Lo podemos discutir. Pero es penal. Listo, viejo. Podemos discutir si hay que cobrar los penales así con agarrón o no. Pero lo cierto es que lo he dicho. Bajo los parámetros que estamos cobrando, que estamos juzgando. Esto es un penalazo. Punto. Se acabó. Después vamos al segundo penal. Penal contra Polonia. Penal que acá sí, lo digo. Para mí este no fue. Por más que el arquero le mete un manotazo, le mete la mano en la cara. Para mí este penal no es penal. Es más un choque que otra cosa. Y así todo. Este penal que lo cobran. Argentina lo erra. Así que no sé por qué estamos discutiendo este penal. Porque después Argentina, previo a este penal. Y después lo pasa por arriba a Polonia. Le da un baile bárbaro. El partido más superior de Argentina en todo el mundial. Y lo termina ganando bien. Y se queda corto. Porque ganó 2 a 0 y podría haber ganado 4 a 0 sin siquiera la necesidad de este penal. Seguimos avanzando. Penal contra la blanda. Penalazo, muchachos. Se lo llevan puesto a Acuña. A Engancha. El defensor se lo lleva puesto. Lo toca abajo. Penal. Tonto. Sí. Finito. Sí. Pero lo toca. Es penal. No sé qué estamos discutiendo en este penal. Es penal y punto. Si te tocan abajo la pierna, es penal. No hay discusión que valga. Listo. Penal contra Croacia. ¿Qué estamos discutiendo? Es un penalazo este penal de Croacia. Yo no puedo entender que estamos discutiendo este penal. Juniá a la blanda. Mano a mano con el arquero. Le tira la pelota por un costado. Y va a ir a buscarla. Se va a meter con pelota y todo adentro del arco. El arquero que sale como un burro. Se lo lleva recontra puesto. Lo choca. Sí. Es decir, choca a los dos. Perfecto. Pero Julián estaba corriendo por la pelota. Yendo para entrar al arco. Y el arquero sale. Sale mal. No toca la pelota. Y se lleva puesto al jugador. Porque sale innecesariamente bruto. Es el penal más parecido que yo vi. Al que le hicieron al Pipita Higuaín. En la final contra Alemania. Que no se cobró. Y ese penal incluso era más alevoso que este. Lo cierto que no sé qué discuten acá hermano. Sale el arquero. Se lo lleva puesto. Se acabó. Es penal muchachos. Acá y en todo lado. No sé qué. Qué quieren inventar. De que no es un penal algo tan alevoso como esto. Y después el de ayer. El penal contra Francia. Que lo puede discutir. Puede ser un poquito más finito. Pero lo cierto que Di María engancha. Pasa. Lo deja limpiado al jugador francés. Va a encarar. Y el jugador francés lo agarra arriba. Primero un toque. Lo va desacomodando arriba. Y después como se ve en la imagen. Lo toca abajo. Lo toca finito. Sí. Pero con la tocada de arriba. Y como viene desestabilizándolo. Apenas el roce sirve para que desestabilizar y terminar de tirar a Di María. Di María se tira también. Lo hace más grande. Lo hace como más elocuente el penal. Sí. Es verdad. Di María siente el toque y se tira. Pero no quita que lo tocan. Y no quita que es penal. Entonces. No sé qué es lo que estamos discutiendo. Porque además. Acá donde se ve. La mala intención de lo que están diciendo esto. Porque si este no es penal. Tenés que reclamar el penal que le cobran a Otamendi. A Francia. El primero de todos. Porque es el mismo penal. Es exactamente el mismo penal. Otamendi lo va tocando arriba. Y después lo cruza abajo la pierna. Se lo lleva puesto. Un poco más alevoso el Otamendi. Sí. Pero es el mismo penal. Entonces. Si vas a discutir uno. Tenés que discutir el otro. Si no. Se te caen los papeles amigos. Se te nota mucho. Si no se nota mucho hermano. Y por último. Ya que me están hablando de favoritismo. Quiero que discutamos esta jugada. Que veamos esta jugada. Que está circulando por TikTok. Por internet. Y que en el momento del partido. Yo voy a decir la verdad. Tampoco me di cuenta. Pero viéndolo ahora. Es alevoso. Y con el VAR y todo. Como no se cobró. Mírenlo. Esto es la jugada. Previa al penal. Al tercer penal. Que termina empatando Mbappé. Y van 3 a 3 en el tiempo reglamentario. Faltaban 4 minutos. Para que Argentina gane el partido. Termine. Y se lleve la copa. Mirá. Primero en el córner. Viene la mano que mete el jugador francés. Casi como un jugador de volei. Previo que la agarre Mbappé. Le pegue. Y que Montiel después sí. Meta la mano. Y sea penal. Pero como esto no lo vieron. Esto no estamos hablando de esto. Y no es un escándalo mundial. Porque Argentina después gana. Pero si no. Es el robo más grande de la historia. Y nadie está hablando. Y me están diciendo que lo quieren favorecer a Argentina. Déjense de joder. Porque esto. A ver. Es alevoso. Sería el robo más grande de la historia. Porque acá. Más allá del penal de Codesal. De Alemania 90. Y de. Perdón. Dicho. De Italia 90. Con Alemania. Y un montón de cosas. Acá estamos hablando de que hay un bar. De que hay una tecnología. De que se revisa la jugada con 700 cámaras. Entonces. Como no viste y no anulaste este penal. Y no cobraste tiro libre para Argentina. Es una cosa de loco que. Insisto. Hoy estamos tranquilos. Porque Argentina ganaba por penales. Pero si no. Esto es el robo más grande de la historia. De los mundiales. Y acá están todos calladitos a la boca. Y criticando a Argentina. Como si a Argentina la favorecieran. Que Argentina. Es verdad. Muchos de estos penales que le cobraron. Se pudieron hacer los boludos. Y podrían no haberlos cobrado. Sí. Evidentemente. Podrían haberlo hecho. Porque ya pasó en infinitas oportunidades. Que a un equipo. Si no tenés ganas de cobrarle algo. No le cobrás. Y más. Estos penales. Que si bien son penales. Y son claros. Son finitos. ¿No? Obviamente. Podés llegar a hacerte el boludo. El desentendido. Y no cobrarlo. Como le pasó a Holanda contra Gana. Que no le cobraron dos penales. Que también. De la misma sintonía. Finos. Pero son penales. Y que si cobraste. Anteriormente. Otros. Como los que te mostré. De Portugal. O mismo estos de Argentina. Los de Uruguay. También tendrías que haberlo cobrado. Y no quisieron cobrarlo. Y lo cobran. Porque. Y porque obviamente. Mucha gente le servía. Y quería que Argentina. Salga campeón. Que Messi salga campeón. A la FIFA. También le convenía. Al marketing. A Qatar. Porque además. Los argentinos. Fueron los que más. Fueron al mundial. Los que más le pusieron. Ánimo y onda. A este mundial. Que si no. Se caía a pedazos. Que tenía que contratar. Hinchas para todos los países. Porque no fue nadie. Entonces. Obviamente. Este mundial. Estaba bancado. Casi todo por Argentina. Ahora. Esto quiere decir. Que lo favorecieron. Y lo llevaron de la mano. No. Argentina salió campeón. Porque era una planadora. En la cancha. Superó a sus rivales. De pe a pa. A todos. Uno por uno. No hubo uno. Uno solo superió a Argentina. El único que le ganó bien. Fue Arabia Saudita. Y le ganó. Porque Argentina. Ese partido jugó mal. Y así todo. Le anulan cuatro goles. Ese partido. Entonces. No jodamos. Me dicen que lo quieren favorecer. Y el partido contra Holanda. Dan como ocho o nueve minutos. Y el tiro libre. Donde viene el segundo gol. Y el empate. De Holanda. Es un tiro libre. Que es. Un regalo. Que decís. ¿Qué le pasó? Apenas se tocaron. Se empujaron así. Y no fue nada. Lo podés no haber cobrado. Si querías. Y le cobraron el tiro libre. En un partido. Dieron diez minutos. O sea. Que si vos me decís. Que lo querés favorecer. Terminás el partido. A los cinco minutos. No me rompan los huevos. Ahí no hubo favoritismo. Contra Francia lo mismo. Me están hablando de favoritismo. Y Argentina contra Francia. Le cobran dos penales. En contra en una final. Entonces. ¿Qué me estás hablando? Y ya vimos que el primero. Es un penal. Que si vos querés. Lo podés obviar. Porque si no querés cobrar. El primero de Argentina. No tenés que cobrar. El de Francia. Y el segundo. Ya vimos que es una mano. Escandalosa. Del jugador francés. Que no entiendo. Como insisto. No se cobró. Y no se revisó. Así que nada. No voy a dedicarle más tiempo a esto. No voy a perder más tiempo con esto. Argentina es un justo campeón. Y el que quiera estar en contra. Porque bueno. Hay terraplanistas. Hay gente que cree que la tierra es plana. Entonces. ¿Cómo no va a haber gente que discuta. Esta boludez. Argentina es claro campeón. Justo campeón. Favorito campeón. Y creo que el 90% de la gente. De bien. Que le gusta el fútbol. Está contenta. Porque Messi salió campeón. Realmente. Algo que merecía. Un jugador. De los más emblemáticos. Y vamos a discutir después. Si el mejor o no. Jugador de la historia. Ya consagrado. Si no es el mejor. Está entre los tres mejores del mundo. Peleando con Pelé. Peleando con Maradona. Así que. ¿Qué más decir? Un mundial que. La verdad. Fue muy bueno. Voy a hacer un video después. Hablando un poquito del mundial. Y mis sensaciones mundial en general. Pero para darle un cierre. Quiero hacer un video. Hablando de lo que fue. Mis sensaciones del mundial entero. De lo que me pareció. En general el mundial. Más allá el triunfo de Argentina. Y todo. Así que nada. Le doy un cierre a esto. El que quiere estar en contra de Argentina. De Messi. Insisto. Hágalo. Haga lo que quiera. Pero acá en Argentina. Seguimos festejando. Un mundial. Que somos pocos. Son pocos. Los elegidos. Los que tenemos el honor. De poder decir. Que fuimos campeones del mundo. Apenas ocho países en el mundo. Y muy pocas generaciones. Pudieron ver. A su equipo. O a su selección. Campeones del mundo. Y hoy hay 48 millones de argentinos. Que se pueden dar ese lujo. De pararse encima de todos. Y decir. Muchachos. Acá está. El campeón. Abrazo grande. Síganme por favor. Si no me siguen. Denle like a este video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.